A ver, está el Beto Valdés con algunas encuestas, el otro día mostramos algunas encuestas que estaba manejando el gobierno, Macri, y esta es una encuesta de quién, Beto, de UIME. De UIME, exactamente, que es uno de los consultores cercanos a Sergio Massa, ¿no? Exactamente, bueno, a ver qué dice UIME en su última encuesta. Y plantea varios escenarios, ¿no? En el primero, digamos, en línea general, todos los escenarios son muy favorables a la fórmula Massa-Stolviser. En esta, donde juega Randazzo con Domínguez, se ve favorecido la alianza del Frente Renovador y el GEN casi con el 30%. Cristina Scioli el 27,2%, Bullrich González el 24,6% y Randazzo-Domínguez 7,2% y la izquierda ahí 5,3%. Claro, pero fíjate con la encuesta esta de AIME, ¿no? Que este es el escenario 1 que plantea AIME, que no es la encuesta que maneja de isonomía al gobierno, que lo plantea al gobierno más arriba. Pero no importa, en esta misma encuesta de AIME, lo que dice en el gobierno es, mirá, acá hay tres tercios. Mostrá de nuevo la encuesta. Apenas empecemos a caminar un poco y Macri y Vidal se peguen a los candidatos de Cambiemos, que no son muy conocidos, tanto Bullrich como Gladys González. Entonces, nosotros subimos arriba del 30%, dice en el gobierno, y más empieza a desinflarse. Y apenas Cristina empiece a caminar la provincia y la gente empiece a ver al Cusco de Cristina ahí, bueno, empieza a desequilibrarse la cosa. Y esos tres tercios empiezan a volverse más parecidos a lo que hubo en la elección del 2015. Esa es la apuesta que plantea el gobierno, sobre todo, incluso, mirando después de las PASO. Es decir, lo que marquen las PASO como elemento ordenador de primera vuelta a lo que sería octubre, casi un escenario segunda vuelta, que es lo que pretende la Casa Rosada. ¿Qué otros, perdóname, Margarita, cuáles son los escenarios 2 y 3 de UAIME? Fíjate que esta encuesta también la ha tomado Cristina, para decirle a Randazzo, bajate, porque no me hace sombra, bajate. Acá mire muy mal, en líneas generales, Randazzo, 7,2 con Domínguez. Después, el escenario 2 es Maza-Stolviser, 31,5 contra Cristina Scioli, 29,5 y Bullrich González, 24,8. Es decir, vos fijate que este escenario, que sería más parecido al de los tres tercios, si bien arranca para AIME con una consolidación y una postura realmente favorable a la alianza de Maza-Stolviser, en la Casa Rosada confían que este es un piso, este 24%, fundamentalmente porque tanto Bullrich como González tienen un bajísimo nivel de conocimiento frente a Margarita, a Maza, a Cristina. Y lo que confían es que el 30% de Cristina es piso y techo, y que en todo caso, si puede crecer, cambiemos esa expensa de Maza, por eso han salido con todo a pegarle a Maza este fin de semana. Exactamente, ese es un poco de los objetivos. Eso es lo que demuestra la preocupación que tienen, más allá de las cosas que digan que hoy le estén pegando a Maza, es porque evidentemente la presentación que nosotros hemos hecho les ha tocado y les ha empezado a preocupar, ¿no? Y el último, dale. Y el último escenario es sin Cristina, es decir, Maza-Stolviser, 29,6%, Scioli Magario sería una de las fórmulas más kirchneristas, 25,1%, Bullrich González, 24,6%, Randazzo Domínguez, 8,1%, otro de los argumentos que utiliza la expresidenta para intentar convencerlo a su exministro del interior para que no compita en las PASO. Y corren ese riesgo, digamos, que de nuevo el gobierno dice, bueno, está bien, Maza puede estar bien en las encuestas, estaba también en las presidenciales, un año antes o algunos meses antes, y después apenas empieza a plantearse Cristina o el gobierno, bueno, el que pierde volumen político es Maza, porque muchos de los votos de Maza terminan yendo al gobierno. Primero, tengamos en cuenta que fotografías o planillas como esta vamos a ver de aquí en adelante muchísimas y cambiar permanentemente, no hay de ninguna manera un escenario definitivo, ni siquiera hay candidatos definitivos. Pero justo esta de Aime que es la más favorable a Maza, porque está encuestando a Aime para Sergio Maza. Sí, sí, yo trato de no darle, digamos, a ninguna un efecto como definitivo de que no se esté planteando cómo van a ser las cosas. Segunda cuestión, ya en la última elección donde la polarización fue muy fuerte y en definitiva a mí me terminó arrastrando, no arrastró de la misma manera Maza. Maza, pese a toda la polarización y al APASO que indujo en gran sentido a la polarización, Maza quedó con un veintipico por ciento plantado, lo que lo hacía bastante cerca del resto. En primera vuelta estamos hablando. Por lo tanto, me parece que no habría ningún elemento para pensar que en esta elección que es legislativa va a haber una polarización más marcada que la que tuvimos en la elección presidencial, donde sí, naturalmente, eso, digamos, va en ese sentido. Y la otra cuestión, que no es menor, que es algo de lo que las encuestas hoy no están dando cuenta, las encuestas hablan de candidaturas y cómo las candidaturas caen en la gente. Yo creo que todo este año va a estar muy marcado por la economía de bolsillo. El toque que le hizo al gobierno nuestra presentación no fue ni siquiera los papelitos de colores, fue haber presentado un programa económico que pone en evidencia la mayor fragilidad de este gobierno, que es la desorientación que tienen en materia económica. Hoy un funcionario dice, no le encontramos la vuelta a la inflación en este sincericidio, digamos, pero creo que hay que ver qué es lo que va a ir pasando durante todo el año cuando a la gente le empiece a llegar la factura de luz, cuando empiece a darse cuenta que su salario no le alcanza y que el gobierno no sabe qué hacer con la economía. Y nosotros estamos haciendo foco en esa cuestión, porque mientras que el gobierno debate si va a Bull y si va a González o qué cosa inventa, la verdad es que la gente no puede esperar el proceso electoral para ver qué va a pasar con los precios, los salarios, los alimentos y las facturas. A ver, y si la Marcio te va a dar una pregunta. Estas cuestiones van a pesar en la definición del voto y en perjuicio, obviamente, de un gobierno que no le encuentra la vuelta a la economía. Hola, buenas noches, ¿qué tal? El tema de la polarización, esta extrema polarización que hay, la famosa grieta que no es nueva y que está sumamente instalada y que da la sensación que el gobierno quiere utilizar como estrategia de campaña y que le sirve justamente para no hablar de gestión, no tienen miedo que desde un país, como se llama ahora esta nueva coalición, que queden adentro de la grieta, que se metan dentro de la grieta y que los absorba la grieta, digamos. O sea, ¿cómo hacen para diferenciarse? Porque además, volviendo a la situación anterior a que ustedes anuncian en un país, tanto ustedes, Tolvícer, como Massa, coquetearon alguna vez con el macrismo también. En algún momento se llegó a hablar de una posible... Usted estuvo reunida con Vidal, se llegó a hablar de una candidatura de ustedes con el macrismo. Digo, ¿cómo se diferencian del macrismo para entrar en la polarización y no ser absorbidos por la grieta? Da como raro el lugar que van a terminar ocupando en la campaña para octubre. A ver, ni Massa ni yo coqueteamos nunca con el oficialismo, ni jamás estuvo la consideración de que alguno de nosotros pudiera ser candidato. Sí tenemos los dos una gran relación personal y política con la gobernadora, porque la verdad es que la gobernadora se ha hecho cargo de una gestión que realmente amerita toda nuestra colaboración, como la hemos tenido durante todo el año pasado, en la legislatura, sobre todo a través de nuestros legisladores, que acompañaron muchas leyes de la gobernadora. Pero de ninguna manera la posibilidad de que nosotros pudiéramos estar con ellos. Respecto al tema de la grieta, a mí me da la impresión que esto tiene mucho que ver con un armado que pasa hoy en gran medida por las dos partes que son las que instalan esto, que no es otra cosa que un nuevo relato, que beneficia por un lado la impunidad de los corruptos, y por otro lado la inoperancia del gobierno en atender los problemas centrales de la gente. Ahora, cuando yo me paro y hablo con cualquier vecino, y si se los preguntara a cualquiera de ustedes, la mayoría de los argentinos no quiere saber nada con la grieta, la mayoría de los argentinos no quiere quedar entrampado en esta decisión de dos extremos a los que por distintas razones les desconfía. Y la mayoría de los argentinos quiere efectivamente una convivencia democrática distinta, y que los políticos nos preocupemos de atender sus problemas y no los nuestros. Eso es cierto, Margarita, pero a ver, ¿a dónde van a sacar ustedes los votos? Porque, Cristina, vos viste las cosas que aparecieron, los bolsos de López, Lázaro, Jock Lender, no importa, contando la plata uno, las cajas de seguridad y la violencia. Difícil que uno le pueda conceder a Cristina el 35% de los votos. No, pero no ha perdido. Pero no ha perdido. No, yo creo que eso no existe. Tiene su 25%, su 30%, tiene amalgamado su electorado. Eso tiene que ver con las conveniencias que el propio gobierno que maneja encuestas está haciendo para inflarlas. ¿Vos decís que le están inflando a Cristina? No tengo duda. Que el gobierno le está inflando a Cristina. Claro, al gobierno le conviene. Cristina sale en esa parodia de entrevista que hizo la semana pasada y los que alimentan su caudal son los del gobierno. ¿Vos decís que las encuestas están circulando, que la muestra a Cristina alrededor del 30% están infladas? Hay mucho, mucho de ficción en eso porque les conviene. Hay dos partes en los dos extremos que hoy se benefician electoralmente. Por eso digo, eso es una irresponsabilidad. Porque pensar en las conveniencias electorales de los sectores y del corto plazo es muy malo para la Argentina. Porque si las encuestas son ciertas, uno tiene la impresión de que Cristina tiene un electorado cautivo. De la misma manera que te digo... Que no va a crecer, que no va a disminuir, que es ese. Y en todo caso, lo que están discutiendo, tironeándose una parte del electorado es el gobierno y masa. Yo no veo hoy en la calle que pueda haber un caudal electoral para Cristina en esos términos. Y no lo veo para el gobierno. Insisto porque más allá de las personas que representen al gobierno en las listas, al gobierno lo representa la economía, la inflación, los precios de los alimentos, la factura de gas. Entonces esas cuestiones también van a ir. Mariana Verona, una pregunta. Margarita, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Me hizo cierto ruido el acto de la semana pasada con Masa en función de que fue un acto claramente de campaña y no estamos todavía en época de campaña y estaría violando la ley? No, primero no fue un acto de campaña, más allá, insisto, de los papelitos. El que pone detalle en la mirada de ese acto, si algo nosotros intentamos demostrar, sobre todo para diferenciarnos de los otros extremos, tenía que ver con la puesta en escena de un equipo técnico. Por eso fue la presentación del proyecto económico de urgencia, así es como le llamamos. Hablaron los técnicos, tuvimos el discurso de varios de los técnicos que trabajan en nuestros equipos. Pero perdón, no se puede hacer en una conferencia de prensa en el Congreso, los dos son diputados, digo, en otro escenario, si no fue un lanzamiento de campaña de un espacio político que aspira a ir a las elecciones. Hablamos casi un mes en la calle con la campaña Bajemos los Precios, porque nos pareció que lo que teníamos que atender es a esa, que esas son las demandas de urgencia que la gente tiene y que la política no está mirando. Y lo que hicimos ahora fue completar eso. La verdad es que venimos trabajando, vienen trabajando sobre todo los técnicos, desde hace mucho tiempo para elaborar el proyecto, que aprovecho y lo digo, lo pueden bajar de nuestra página web, unpaís.com.ar, y me parece que está muy bueno para ver la contundencia que tiene, como tenía todo ese equipo que nosotros mostramos. La verdad es que no queremos, y el que vio al detalle el acto sabe perfectamente que esto no era una apuesta en escena. Tenía mucho más de contenido y de sentido que de marketing o de farándula. A ver, Pablo de León. Yo me voy para el lado de la justicia. Hubo un momento que el kirchnerismo parecía que estaba todos los días en Comodoro Pi, incluso Cristina, y ahora parece como que él ha bajado. ¿Te parece que los jueces federales están midiendo la elección y pusieron el freno de mano? Quisiera pensar que no. Lo que ocurre es que tenemos la causa Los Sauces, que fue una causa muy contundente con el auto de procesamiento de más de 20 personas que hizo el juez Bonadio, está pendiente hoy de resolución de la Cámara porque está apelado. La causa Otesur, que viene con dictámenes de los fiscales muy importantes, creo que va a tener novedades en los próximos días. Por lo tanto, me parece que hay mucho movimiento. En el medio se coló Odebrecht. Entonces parece como que las otras causas que venían teniendo centralidad en materia judicial ceden espacio a esta otra discusión que se coló. ¿Vos crees que la clave está en estos 80 o 90 exfuncionarios del kirchnerismo que estarían siendo receptores de la COIMA, los 35 millones de dólares que pagó Odebrecht en la Argentina, reconocido ya en Estados Unidos? No, no está ahí. O también, digamos, hay balas que pican cerca del gobierno por el caso Calcaterra y Exa, socio de Odebrecht con el soterramiento del Sarmiento. Sí, por esto y porque además de acuerdo a la información un poco que surgió cuando se conoció el informe de la justicia de los Estados Unidos, la mecánica, la operatoria que tenían para el pago de los sobornos no era directo a los funcionarios sino a los intermediarios. Entonces hay que tener cuidado porque me parece que van a aparecer figuras intermediarias. Una preocupación del gobierno tiene que ver con Arribas. ¿Como intermediarios? Porque Arribas no era funcionario, la actual titular de la AFI. Claro, el juez en un momento dijo, no, pero este no era funcionario, pero es que ellos dijeron que pagaban intermediarios. Que hacían gestiones. Entonces ahí va a haber que ver exactamente quiénes fueron los intermediarios y los intermediarios eran intermediarios de quién. La discusión es quién coimeó al kirchnerismo, pero además, quiénes hicieron las gestiones para coimear al kirchnerismo. Digamos, quiénes traían, si eran empresas grandes, si había sido también la empresa del primo del presidente. Sí, otra cuestión que hay que tratar de no sobredimensionar lo que puede significar Odebrecht, porque a mí lo que me preocupa es que hoy parece que todo se mira ahí como si la justicia argentina no pudiera investigar toda la corrupción que hubo durante estos años en la Argentina, dependiendo de eso. Parece que solo investigamos y se conoce lo de Odebrecht. No, miren, acá hay mucho... Yo presenté una de las... Yo presenté cuatro escritos, creo, en los temas Odebrecht. Uno fue porque recibí en un momento una información anónima que era justamente sobre el tema de la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas. Esa información, esa denuncia que yo recibí, tenía información tan pero tan precisa de quiénes habían participado, cómo había sido el negocio. Yo tal cual la recibí, la presenté en la justicia. Es por la cual el juez Casanelo la semana pasada hizo un allanamiento. Ahí estaban los nombres de las coimas, de quiénes habían cabrado coimas y demás. Bueno, ahí está alguno de los intervinientes, por supuesto, y están los montos, porque ahí lo que hubo, te acordarás, fueron sobreprecios que de la primera licitación a la otra, la adjudicación. Bueno, la verdad es que se puede investigar todo eso y me parece que el juez Casanelo lo hizo y lo hizo bien con el allanamiento. No hace falta ni siquiera esperar que vengan y nos cuenten.